Aguantile, Aguantile Aguantile, Aguantile Aguantile, Aguantile 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 Aguantile, aguantile. Aguantile, aguantile. Aguantile, aguantile. Aguantile, aguantile. La tierra se quema no sé por qué. Aguantile, aguantile. Que me meto en la bomba del inventé. Aguantile, aguantile. Que me meto en la bomba del inventé. Aguantile, aguantile. Que me tira, me tira cada vez. Aguantile, aguantile. Aguantile, aguantile. Aguantile, aguantile. Aguantile, Aguantile, Aguantile Aguantile, Aguantile